Mi corazón Que te alejabas de mi vida para nunca más volver Mi corazón Está sufriendo porque te has ido Ay, sin decirle adiós Y hace tiempo presentía Que este día llegaría Y ahora ya no me sorprende Si te vas, si te vas, si te vas Aunque me digan sí, sí Aunque me digan no, no Eh, no importa cuánto he sufrido Prefiero olvidarlo ya Aunque me digan sí, sí Aunque me digan no, no Ay, la vida me ha dado un golpe Otro pa' me da igual Aunque me digan sí, sí Aunque me digan no, no Mi corazón Ya te que late a cien por hora Ay, solo por tu amor Mi corazón Está sufriendo porque te has ido Ay, sin decirle adiós Presentimientos Presentimientos Que te alejabas de mi vida Para nunca más volver Mi corazón Está sufriendo porque te has ido Ay, sin decirle adiós Y hace tiempo presentía Que este día llegaría Y ahora ya no me sorprende Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Aunque me digan sí, sí Aunque me digan no, no Ay, no importa cuánto he sufrido Prefiero olvidarlo ya Aunque me digan sí, sí Aunque me digan no, no La vida me ha dado un golpe Otro pa' me da igual Aunque me digan sí, sí Aunque me digan no, no ¡Llébralo!